¡Ya pa' llegue! ¿Dónde está la fanática del encanto corazón? Levanten la manito ¡Los fanáticos! ¡Es una primicia! ¡Lo muerecito! ¡El encanto! ¡El corazón! ¡No me digas que vos me quieres, que vos me quieres, que vos me quieres! ¡No me digas que vos me adoras, que vos me adoras, que vos me adoras! ¡Que cuando te pido un beso, ay mi pito te haces la loca! ¡Me dices ahora yo no puedo, porque tengo alerje en la boca! ¡Me dices ahora yo no puedo, porque tengo alerje en la boca! ¡En la mano, para arriba! ¡Siga, siga, siga! ¡No me digas! ¡No me digas que vos me atiendes, que vos me atiendes, que vos me atiendes! ¡No me digas que vos me alagas, que vos me alagas, que vos me alagas! ¡Porque cuando llego al almuerzo, solo me das arroz con papa! ¡Me dices que se te hizo tarde, y te fuiste entre la cachaza! ¡Me dices que se te hizo tarde, y te fuiste entre la cachaza! ¡No me digas que soy bonito, que soy bonito, que soy bonito! ¡No me digas que soy bonito, que soy bonito, que soy bonito! Porque tu mamá anda diciendo, yo tengo un yerno bien feito Porque tu mamá está diciendo, yo tengo un yerno bien feito No me digas que vos me animas, que vos me animas, que vos me animas No me digas que vos me besas, que vos me besas, que vos me besas Y hasta pa' decirte quiero, me lo dices bronceando ceja Siempre para mi cumpleaños, me das cal de gallina vieja Siempre para mis cumpleaños, me das cal de gallina vieja No me digas que vos me atiendes, que vos me atiendes, que vos me atiendes No me digas que vos me abrazas, que vos me abrazas, que vos me abrazas Porque cuando llego con flores, tu machete vos me amenazas Me das un malazo en la espalda y las flores van pa' las brasas Me das un malazo en la espalda y las flores van pa' las brasas No me digas que soy tu alma, que soy tu alma, que soy tu alma No me digas que soy tu vida, que soy tu vida, que soy tu vida Porque cuando yo ya me muera a la fiesta con tus amigas Dirás a los cuatro vientos, ahora sí me llegó la dicha Dirás a los cuatro vientos, ahora sí me llegó la dicha No me digas que soy tu alma, que soy tu alma, que soy tu alma No me digas que soy tu vida, que soy tu vida, que soy tu vida Porque cuando yo ya me muera a la fiesta con tus amigas Dirás a los cuatro vientos, ahora sí me llegó la dicha Dirás a los cuatro vientos, ahora sí me llegó la dicha Tiras a los cuatro vientos, ahora sí me llegó la dicha